Hola chicas y bienvenidos a un nuevo video de El Bodega Horrera Aquí está la pizarra de los precios bodega de oferta Para que ustedes los vayan checando en lo que pasamos Bienvenido a Bodega Horrera Por favor tome su boleta La puerta número 20 está abierta Ahora te lo puse ¡Suscríbete al canal! La puerta número 20 está abierta ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo saben? ¿Y si no saben? Halloween y Día de Muertos es mi temporada favorita del año Y miren estos tarros Están bien cool No inventen esos tazones para las palomitas Miren Yo creo que apenas los van a estar sacando ¡Ah! ¡Qué genial es! Veinte pesito Y esto supongo ¡Ah! ¡Igual! Y el negro será el mismo diseño ¡Ay no! ¡Miren! Oigan Sí están muy padres Y esto es igual, miren Pero yo cuando vi eso dije ¡No! Sin duda yo quiero uno de estos ¡Miren! ¡Qué padre está! Por ochenta y nueve pesos ¿Se acuerdan que el año pasado que fuimos a ver a Prichos Me compré una de vidrio pero transparente Que todavía la tengo, que la ocupo muy seguido Ahorita que vi esta, no inventen Esto traigo nada más dinero pues para la inversión chicas Pero yo creo que voy a venir por esta Le voy a decir al gordo que la quiero Igual este, miren qué padre está Sí, sí, quiero las dos Están muy muy bonitas Así es que ya saben Este sí es un corran y vengan a comprarlos Porque este tipo de artículos ya ven que se agota bien rápido Porque son de temporada Así es que sí chicas Aquí en el bodega Aurrera Empieza a ver para lo que es otoño Mi temporada sin duda favorita Miren qué padre Y en treinta y cinco pesitos Está súper bien Miren chicas Todo lo que son el fantapájaros Las florecitas Ay, miren esas igual Están muy padres No están para nada pesadas Luego igual ven que se quiebran y así No Están súper bien Aquí son de colores Como muy de otoño Acá igual estas Miren qué padres están Y de un buen tamaño Igual treinta y cinco Ya van a empezar con la música Así es que aquí ya les voy a dejar Para que ustedes los vean Es lo único que ahorita hay Así es que no sé Este es el más popular de todos Igual están los grandes Miren que encontré Dos por veinticinco Así es que me los voy a llevar Chicas Igual luego en la cima Los tiran Así es Claro que sí Y fíjense que esos igual los vendo Pero están caros Ah, es que creo que son La lata más grande ¿O son las normales? No, son las normales Nada más que ya subieron de precio Miren que bonitas Las croquetas de ganador Ahorita bajaban de precio De tres veintinueve Bueno, son de tres veintinueve Y estaban en cuatrocientos diez Precio bodega Y son de ocho kilos No, son de tres veintinueve Para una caja que van a empezar a cobrar Muy bien Se quitan las cositas Pues dije que no era mucho Pero sí Al menos es algo, chicas Ahí vamos Y por aquí ya tenemos Todo lo que se estuvo comprando Y pues bueno, chicas Aquí tengo el ticket Como ustedes vieron Fue de el bodega Ahorrera Y encontré muy buenos precios, chicas Así es que vamos a irlos viendo Y quédense para que los veamos juntas Y con aquí abajito Me pueden comentar Algunas ideas que ustedes tengan De precios De cómo los ven De si tienen alguna otra idea Para vender en la tiendita Y todo eso lo estaré leyendo Bueno, chicas Y que están aquí en casita Les voy a estar mostrando Lo que trajimos Ya más o menos lo estuvieron viendo Pero les voy a mostrar los precios Que igual más o menos estuvieron viendo Así es que va a ser algo súper rapidito Del bodega Ahorrera Como ustedes ya saben Empezamos con los Knorr De 15 pesitos Se los enseñé casi iniciando El recorrido en bodega Porque era como que Lo primero que encontré Son 10 cubos Por 15 pesitos Y miren Son de 10.5 gramos Estos los vendo muy bien En la tiendita Y como pueden ver Pues ya vendí Ya los estuve abriendo Y pues se venden muy bien Pero tenía un rato Que no los traía Después seguimos Con los Boeing En 10.50 Me subieron saliendo Y realmente Esos sí los vendo muy bien Como pueden ver Aquí los tengo Estuve trayendo Dos de mango Dos de manzana Y uno de fresa Esos se venden muy bien Porque por aquí Hay muchos niños Entonces por lo regular Pasan muy seguido Y se venden bastante bien Nada más traje estos Yo creo que en unos días Voy a tener que ir por más Pero mientras Para decirles Que pues ya tengo otra vez Juguitos y todo eso Y pues vengan a comprar ¿Verdad? Este Se corra la voz Igual entre ellos Igual los Isadora Estuve trayendo Dos por treinta Según el descuento Ven que era dos por veinticinco Aquí está El descuento de cinco pesotes Chicas Y hoy en día Cinco pesos Se agradecen un montón Isadora Igual para la tiendita Ya que igual aquí En la tiendita Los vendo mucho A la gente Les gusta mucho Y pues Salieron a un buen precio Igual para revender Y se venden todavía A un buen precio ¿Verdad chicas? Y no se les suba tanto De ahí seguimos Con las Nutri En diecisiete con cincuenta Diecisiete con cincuenta Como pueden ver Son de un litro Esas de por aquí He visto que ya manejan La de litro y medio Pero Este La de un litro Es la que se vende mejor Por acá Y fíjense Que me llamó mucho La atención Porque en la tienda Decía De veinte cincuenta A diecisiete A diecisiete cincuenta ¿No? Yo me quedé Digo No inventen Como que ya está En veinte pesos Si yo la sigo dando A diecinueve Chicas O sea Voy a checar Porque por aquí cerquita Hay una señora Que igual tiene una tiendita Y no se Me da mucha pena Ir a comprarle Una leche Como No se Siento que va a decir Como que de la competencia Y no se Pero quisiera checar En cuanto ya la da ella Porque pues si ya no se le gana Tanto Así ya no se le gana Casi nada Con diecinueve pesos En donde estoy pensando En subirla en veinte Y es que luego La gente se acostumbra Pues a comprar barato Y ya como que ya no te quieren Comprar ¿No chicas? Como que le quitan El valor a las cosas En donde pues quiero ver Si la subo a veinte pesos Ustedes como ven Como las han visto Sus dientes de por su casa Ayúdenme con eso Porque me da mucha pena Y le dije al gordo Y él me dijo Yo si me voy a animar A ir a comprarle a la señora Una leche A ver que onda Y yo con mi cara de No mames Chisqueoso Pero bueno A ver si en estos días va Y a ver en cuantos Ya la está dando ella Igual ahí adelante Este Ven donde salimos luego Este Que las llevo al recorrido En la tienda grande Totota Allá Ya le están dando En veinte pesos Entonces pues Más o menos Yo quiero calarle Como para ver si Ya la subo a veinte pesos Ustedes como le ven Yo digo que si estaría bien ¿No chicas? De ahí seguimos Con Los Boeing Que ya les dije Y los Paquetaxo De diez pesitos Estuve trayendo dos De estos amarillos Había del amarillo Del verde Y del morado Este Pero traje del amarillo Como que es el clásico El que trae Chetos Fritos Sabritones Y rancheritos Y son estos Los normalitos Tamaño normal No son tan grandes Son de cincuenta gramos Ahí le ven Y pues lo mismo Nada más traje dos Para promocionarlos Y ya este Ver si se venden Pues ya he empezado a traer más ¿Verdad? Pero a veces De una no me gusta Traer mucha Mucha mercancía De una cosa Porque que tal Si no se vende Pues se me queda Ahí el producto Entonces más o menos Voy a checarle Voy a calarle A ver si se venden Y pues ya más o menos Les estaré contando Y pues ya Eso es básicamente Todo lo que se estuvo Comprando chicas Y todo fue Por un total De 186 pesos Tenía 200 pesos Como pueden ver ahí Y fueron 14 pesos De cambio Tenía 200 pesos Destinados para Invertir Y pues me sobraron Hasta 14 pesos Que todavía se quedan En el botecito Como para cambios Y pues bueno chicas Eso fue lo que se estuvo Trajiendo en esta ocasión Eh Ah Los frijoles estos No se los mostré No sé por qué no estaban Ay Ahorita que los vi Este ¿Dónde están? Ah Acá están Me los brinqué Miren La costeña Por 10.50 Ah sí También me aparecieron Una muy buena opción Son esos enteros De la costeña 160 gramos Por 10.50 Siento que están Muy bien chicas Porque igual Estos En la tienda Granota De por allá Donde luego salimos Y las llevo Están en 15 pesos En 15 pesos Y ya los están dando Entonces pues siento Que está súper bien 10.50 Pues para revenderlos ¿Verdad chicas? Siento que están muy bien Aquí abajito Coméntenme Ustedes Estos productos Que les estoy mostrando En qué precio Los han visto Igual me ayudan muchísimo Comentándome eso Como que En las tiendas De por su casa Para que yo más o menos Igual le vaya calando Porque pues luego No tengo idea ¿No? Luego cuando salgo hasta allá Pues más o menos Me checo de los precios Pero de por aquí cerquita Les digo que hay una tienda Y pues como que Me da pena preguntarle O pues sí preguntarle ¿No? Porque siento que la señora Como que se va a enojar conmigo Pero bueno Este A ver si van a comprar En esos días Una leche A ver qué tal Y aquí abajito Coméntenme Lo que ustedes quieran Ideas de otros videos Que les gustaría ver Y pues nada Chicas Muchísimas gracias Por verme Nos vemos en un próximo video Sé que los videos De compras Y los videos de la tinta Les gustan muchísimo Así es que Síganme acompañando Muchísimas gracias Y pues nada Tengo más videos de estos Nos vemos en un próximo video Adiós chicas Gracias ¡Suscríbete!